Ahora que ya sabemos crear funciones, sabemos crear clases, módulos, paquetes y sobre todo cómo usarlos, podemos pasar a ver la biblioteca estándar de Python, que no es más que un conjunto de módulos y paquetes que vienen incluidos en Python, pero que no podemos usarlos directamente, como por ejemplo la función print, que es así que podemos hacerlo. Estos módulos y paquetes tenemos que importarlos antes de poder utilizarlos. Como son muchos los módulos integrados en la biblioteca estándar de Python, vamos a ver solo los que yo considero más importantes, porque básicamente son los que más utilizo yo. Además no vamos a ver todo lo que se puede hacer con cada módulo, nos vamos a centrar en los métodos y funciones que considero más útiles. En cualquier caso, y como son muchos, no los vamos a ver todos en este vídeo, los vamos a ver en este y en los siguientes. Y como vamos a ver las funciones más útiles de cada uno de ellos, si queréis profundizar en el tema, os dejo enlace en la descripción de la documentación oficial de cada uno. Y una vez soltada la parrafada, empezamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! El primer módulo que vamos a ver es Time. Y como os decía al principio, para poder trabajar con él, primero hay que importarlo. Esto ya sabemos hacerlo. Como recordaréis, si pongo Import Time, ya tengo importado el módulo. Time, como su propio nombre indica, sirve para trabajar con tiempo. Y lo primero que debemos saber es cómo trabaja internamente este módulo. Básicamente, su funcionamiento consiste en trabajar con la cantidad de segundos que han transcurrido desde lo que se llama época. Dicha época se inicia el 1 de enero de 1970, a las 0 horas. Esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Si ponemos Time y usamos el método gmtime, e indicamos entre paréntesis 0, es decir, le estamos solicitando la fecha del segundo 0. Y esto nos devuelve lo siguiente. Un objeto del tipo TimeStripTime, que es el tipo de dato con el que trabaja esta librería. Y con estos valores. TMYear1970, que sería el año. TMMon, sería el mes. El día, la hora, minuto, segundo. Esto sería el día de la semana. Y esto, el día del año. Y TMIsDST nos indica si se aplica el horario de verano. En este caso, no se aplica. Vamos a comprobar que efectivamente se trata de un dato TimeStripTime. Si usamos la función Time, vemos que efectivamente es así. Para acceder a estos datos, simplemente podemos usar el atributo que se indica. Es decir, si yo pongo aquí TM-Year, vemos que podemos acceder al año. Este dato ya no sería StripTime. Este dato sería un número entero, como podemos comprobar. Bien, ¿cómo podríamos saber los segundos que han transcurrido desde la época hasta el momento actual? Pues con el siguiente método. Time. El método se llama TimeTambing. Esto nos devuelve los segundos que han transcurrido desde la época hasta el momento actual. Eso sí, sería en el uso horario UTC. También llamado GMT. O lo que es lo mismo, del meridiano de Greenwich. Si combinamos este método con el anterior, entre paréntesis, en vez de indicarle el segundo cero, le indicamos los segundos que nos devuelve lo que hemos visto antes. Y como veis, ya nos indica año 2021, mes 12, día 31. Y nos indica que son las 16 y 50. Esto en mi país, que es España, no es correcto. Porque este método, como os decía, nos devuelve los datos de la hora del meridiano de Greenwich. Si quisiéramos obtener estos datos, pero de la hora local nuestra, pues tenemos otro método. Sería TimeLocalTime. Como veis, en España es una hora más que la hora UTC. Tenemos también otro método para transformar estos datos en un string, todo de una vez. Y el método se llama strftime, de stringformatTime. Y funciona de la siguiente manera. Este método recibe dos parámetros. El primero sería el formato que queremos darle. Y el segundo sería el objeto TimeStructTime, que contiene la información. Para aplicar el formato, os recomiendo que veáis la documentación oficial que os dejo en la descripción del vídeo. Un ejemplo sería, entre comillas, y introduzco el formato. Tanto por ciento de sería para el día, por ejemplo. Si pongo barra, le indico que quiero que me imprima una barra entre dato y dato. Para el mes sería tanto por ciento M, otra barra, y para el año, tanto por ciento Y mayúscula, para que me formatee el año con cuatro dígitos. Voy a poner un espacio, y ahora tanto por ciento H mayúscula para la hora, dos puntos, tanto por ciento M mayúscula para los minutos, y otros dos puntos, tanto por ciento S mayúscula para los segundos. Este será el formato que quiero que le dé. Y ahora coma, y el objeto que contiene la información. En este caso voy a poner TimeLocalTime. Y esto, como veis, nos devuelve un string con el día, mes, año, separado por barra, como bien le he indicado yo aquí. Si quisiera, por ejemplo, un guión, pues simplemente aquí escribo un guión, y listo. Un espacio, que sería este. Hora, dos puntos, minuto, dos puntos, y segundos. Tenemos también otro método que hace el procedimiento inverso, es decir, convertir un string en un objeto StripTime, como este. Y el método se llama Time.strptime, de StripTime. Y como es lógico, también recibe dos argumentos. El primero sería el string, en este caso voy a copiar este, lo copio, lo pego, y el segundo argumento o parámetro, pues sería el formato en el que está ese string. Es decir, el mismo que he usado antes. Como veis, nos devuelve el objeto a partir del string. Recordad que strftime nos devuelve un string, y strptime nos devuelve un objeto TimeStripTime. ¿Qué utilidad puede tener todo esto? Pues eso ya depende de vuestra imaginación. Vamos a hacer un pequeño programa para que veáis qué utilidad podría tener. Primero, como siempre, lo guardamos. MóduloTime, por ejemplo, .py. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo. Y lo que vamos a hacer es un programita en el que preguntamos al usuario por su nombre, y al final del programa nos va a indicar cuántos segundos ha tardado en contestar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues primero voy a guardar en una variable, inicio por ejemplo, los segundos que han pasado desde la época hasta este momento. Time.time. Abro y cierro paréntesis. A continuación voy a hacer un input. Input, ¿cómo te llamas? Y a continuación voy a obtener otra vez los segundos que han transcurrido desde la época. Por ejemplo, .py.time.time. Y ahora solo tengo que hacer un print, que voy a aplicar formato porque voy a demostrar variables. Aquí es donde voy a hacer el cálculo. .py.min.inicio. Formateando el print, has tardado. .py.min.inicio. Segundos en contestar. Guardo y ejecuto, y a ver qué tal va. ¿Cómo te llamas? Pues .py.del top. Y como veis nos indica que he tardado 4,8 segundos en contestar. Si quisiéramos mostrar los segundos sin los decimales, ya recordaréis cómo se hace, ¿verdad? Pues podríamos hacer un int para coger solo la parte entera, por ejemplo. O como hemos visto en el anterior vídeo, incluso redondeando. Que en el anterior vídeo no lo he explicado, pero bueno, si no indicamos el segundo parámetro, es decir cuántos decimales queremos, se entiende que queremos solo la parte entera, o sea, cero. Si guardo y ejecuto, espero un poquito para hacer tiempo. Y en este caso nos dice que hemos tardado 13 segundos. Y todo esto está muy bien, pero sinceramente el método que más usaremos con toda probabilidad de este módulo time será el siguiente. Time.sleep. Timesleep, que como su propio nombre indica lo pone a dormir, lo que hace es una pausa de X segundos, los segundos que le indiquemos entre paréntesis. Si, por ejemplo, queremos hacer una pausa de 3 segundos, me he olvidado de importar a la librería porque soy Halepolians. 3 segundos. Como veis, es lo que ha tardado. Debemos saber que el tiempo en segundos no tiene por qué ser un entero. Podríamos hacer 1.5, por ejemplo, que sería un segundo y medio, e incluso menos de 1. 0.25, por ejemplo, pues un cuarto de segundo. Puede ser tanto un entero como un float. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que tenemos este programa sin usar time.sleep. Un bucle que mostrará números del 0 hasta el 999 y los imprime. Si lo ejecutamos, vemos que los muestra prácticamente instantáneamente. Apenas podemos apreciar la impresión entre un número y otro. Sin embargo, si pongo aquí un time.sleep 0.25, por ejemplo, guardo y ejecuto. Aquí vemos el efecto del time.sleep. Es un ejemplo chorra, pero sirve para que veáis cómo funciona. El siguiente módulo que vamos a ver se llama dateTime. Vamos a importarlo y es bastante similar al anterior. Si quisiéramos obtener la fecha actual, por ejemplo, lo haríamos con dateTime. El método se llama igual, dateTime, y a su vez el método now. Si ejecutamos esto, pues vemos que nos devuelve un objeto del tipo dateTime, dateTime, y nos indica el año, mes, día, hora, minutos, segundos y microsegundos. Vamos a guardarlo en una variable, por ejemplo, inicio, igual a, si vemos type inicio, vemos que efectivamente es un objeto dateTime, dateTime. Esto debo indicaros que esta es la fecha local, fecha y hora local, ¿vale? Del país que tengáis configurado en vuestro ordenador. En mi caso, España. Bien, vamos a hacer lo que hicimos con time también, y voy a guardar la fecha y hora actual local, también en otra variable que voy a llamar fin. Obviamente, fin también es dateTime, dateTime. Con este módulo, a diferencia de con time, podemos calcular mucho más fácilmente la diferencia entre dos fechas. Es decir, si yo escribo fin menos inicio, nos devuelve un objeto del tipo dateTime, timeDelta. Y como vemos, nos indica los segundos y los microsegundos. Básicamente, este módulo trabaja con dos tipos de datos propios. Está el formato DateTime y el TimeDelta. DateTime sería una fecha y hora, y TimeDelta sería una cantidad de tiempo. Al restar dos fechas, cuando digo fechas va incluida la hora, obviamente. Como también es obvio, pues nos devuelve una cantidad de tiempo. Además de obtener la fecha y hora actual, también podríamos crear nosotros una. Es decir, si yo hago inicio, igual a DateTime, y entre paréntesis le indico yo los datos que quiero. Por ejemplo, año 2020, mes marzo, día 14. Podría indicarle también hora, minutos y segundos, pero lo voy a obviar. Si no indico nada, se entiende que es cero. Ahora, como vemos, inicio vale esto. Y es un objeto DateTime. Si ahora hiciera pin menos inicio, obtengo un objeto del tipo TimeDelta, en el que me indica que son 657 días, estos segundos y estos microsegundos. Si quisiera saber el total de segundos de la diferencia, al igual que lo hacía con el módulo Time, tendría que usar el método TotalSeconds de la siguiente manera. Es decir, el resultado de fin e inicio, punto, total, guión bajo, seconds. Abre y cierre paréntesis. Estos serían los segundos que han transcurrido entre la fecha de inicio y la de fin. De la misma forma que puedo crear yo un objeto manualmente, DateTime, puedo crear también un objeto TimeDelta. Y sería de la siguiente manera. Por ejemplo, le voy a llamar tiempo, DateTime, TimeDelta. Y los parámetros que puedo indicar de más a menor tiempo serían los siguientes. Puedo indicarle weeks, que sería semanas. Imaginaos que, por ejemplo, son seis semanas. Días, days igual a cinco, por ejemplo. Horas, cuatro, por ejemplo. Minutes, minutes, minutos y segundos, por ejemplo. Es decir, voy a crear una variable en la que voy a guardar un objeto del tipo TimeDelta, cuya duración son de seis semanas, cinco días, cuatro horas, tres minutos, treinta y cuatro segundos. Si quisiera, podría expresarlo todo en segundos. Pero así, por ejemplo, sería más cómodo. Entonces me creo la variable. Si muestro la variable, vemos que ya me ha convertido las semanas, etcétera, en días y segundos. Que es con lo que realmente trabaja ese objeto. Y ahora, por ejemplo, pues podría restar este tiempo a la fecha actual, por ejemplo. DateTime, DateTimeNow, menos tiempo. Y obtendría la fecha. Año, mes, día, etcétera. De esa diferencia. Como curiosidad, fijaos que si hago un string de todo esto, es decir, si hago lo que he hecho antes, pero lo convierto a string, fijaos que me hace un autoformateo de año, mes, día, separado por guiones, hora, minutos, segundos y microsegundos. Eso sí, podría hacer yo un formato propio, de la misma forma que hacíamos con Time. De hecho, el método se llama igual. Es decir, voy a guardar este resultado en una variable para que sea más cómodo. Por ejemplo, le voy a llamar fecha. Y ahora simplemente podría hacer fecha.strftime y el formato que usé con Time, por ejemplo. Y vemos que nos devuelve un string formateado. StripTime funciona exactamente de la misma forma que con Time. Solo que en este caso nos devolvería un objeto DateTime. Es decir, DateTime, DateTime.stripTime. Indicamos el string y el formato que tiene el string. Y nos devuelve el objeto DateTime. Si quisiéramos obtener la fecha y hora del uso horario UTC, tenemos el método UTCNow. Eso sí, bien escrito. UTC, no UCT. Como veis, UTCNow serían las 5 y 46 de la tarde. Hora local, con Now, a secas, serían las 6 y 46 en España. DateTime también tiene un método para convertir los segundos de la época de Time. Que, por cierto, también se suele llamar timestamp. Es decir, así. Los segundos desde la época también se llama así. Pues como decía, tiene un método para convertir esos segundos de la época, o timestamp, en un objeto DateTime. Y sería de la siguiente manera. DateTime, DateTime. Y el método se llama from timestamp. Y entre paréntesis, si indicamos los segundos de la época, por ejemplo estos, pues vemos que nos devuelve el objeto DateTime. 2021, diciembre, 31, 18, 47. Eso sí, si los segundos de la época, o timestamp, son del uso horario UTC, para obtener un resultado correcto, tendríamos que usar el método from timestamp UTC. Perdón, es al revés. UTC from timestamp. Apreciáis la diferencia, ¿verdad? Bien, el último que vamos a ver de este módulo es cómo saber qué día de la semana es un DateTime. Eso se haría con Date, de la siguiente manera. DateTime. Date, no DateTime, en este caso, Date. Y tenemos dos posibles métodos. El primero sería weekDay, entre paréntesis sería el objeto DateTime. En este caso, por ejemplo, ahora mismo. Así, por ejemplo, nos devuelve 4. Este método nos devuelve un valor entre 0 y 6, siendo 0 lunes y 6 domingo. En este caso, 4, como veis, sería viernes. Y el otro método es casi idéntico, solo que es ISO weekDay, que es básicamente lo mismo que weekDay, solo que los valores van de 1 a 7, siendo 1 lunes y 7 domingo. En este caso, 5, viernes. Podemos usar indistintamente cualquiera de los dos, el que nos resulte más común. Y ahora vamos a hacer un pequeñito programa de ejemplo. Imaginaos este programa. He añadido comentarios para recordaros una vez más lo importante que es añadir comentarios a nuestros programas. Empezamos importando el módulo que vamos a usar, DateTime. En primer lugar, vamos a pedir al usuario que introduzca su fecha de nacimiento. Indicamos entre paréntesis que tiene que introducir día, guión, el mes, guión y el año. Acto seguido, convertimos ese string que hemos guardado en fecha en formato DateTime, con el método StripTime que ya lo hemos visto. Este sería el string introducido y este el formato del string. El día, guión, mes, guión y el año. Después también tenemos una lista con los días de la semana, que esto me estoy dando cuenta ahora de una cosa. Como recordaréis cuando enviamos las estructuras de datos, en este caso sería una lista que no va a cambiar. Es decir, no me interesa que el lunes cambie de valor, martes tampoco, etc. Entonces lo suyo sería hacer una tupla. Hecho, tenemos una tupla con los días de la semana. Acto seguido, obtenemos el índice del día de la semana que correspondería a la fecha introducida, con el método WeekDay y no con el método ISO WeekDay, por lo que veremos después. La fecha en formato DateTime que hemos convertido antes. Y a continuación, mostramos qué día de la semana corresponde a esa fecha introducida en un principio. Formateando la salida de print, has nacido un y entre llaves la variable. La variable que sería la tupla días y el índice que hemos obtenido aquí. He usado WeekDay en vez de ISO WeekDay porque WeekDay, al igual que los índices de las tuplas y de las listas, empiezan en cero. Si guardamos y ejecutamos tu fecha de nacimiento, pues imaginaos, por ejemplo, el 23 de agosto del 80, 1980. Y nos dice, has nacido un sábado. Como veis, estos dos módulos son muy potentes. Recordad que en la descripción del vídeo os dejo la documentación oficial para que podáis profundizar todo lo que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dale like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!